saludos mi gente de mlb deportes señores árbitros de las grandes ligas anuncian que no trabajarán en el año 2020 así es señores reciban de parte de nuestra un fuerte abrazo suscríbanse por favor a nuestro canal y tú compartan nuestros vídeos síganos en instar como arroba mlb deportes 1 así señores un grupo de 10 árbitros árbitros de las grandes ligas le han confirmado a las autoridades que no impondrán su autoridad mientras esté la pandemia del coronavirus así es señores esto sigue adelante así bueno a ocho días de que comience la temporada del 2020 las grandes ligas bueno de las grandes ligas en medio de la pandemia del coronavirus el alza en eeuu pues sigue con este tema del coronavirus bueno pues no sólo un grupo de jugadores ha decidido sentarse de jugar este año ya que además lo han hablarán un importante grupo de árbitros también así es señores aunque obviamente en el caso de joe west dice que él no cree que él no cree en el coronavirus y que su riesgo para estar en la cancha bueno pues no está en peligro bueno pero esa es la es parte de la decepción pues según se dio a conocer y repito un total de 10 empire comunicaron a las máximas autoridades de las competiciones que no participarán en el presente certamen principalmente por el temor que tienden de contagiarse del cobi 19 así es señores el tema no es menor dar la competencia ya que en la actualidad existen 76 árbitros a tiempo completo para trabajar para la liga de los cuales 20 tienen más de 55 años o sea lo que se considera una población de alto riesgo para contraer el coronavirus de hecho jokes y jodwex y gary davis son los jueces de mayor edad con 67 años cada uno así es señores en caso de que las mayores los hayan llamado personalmente para conocer su situación y disponibilidad para esta temporada pues ellos han dicho que no estos 10 árbitros bueno principalmente al grupo más veterano a quienes les han garantizado el pago completo de su salario para este año aunque en el caso de wex se negaron y estarán en los parques como dije anteriormente joe west dice que él no cree en este tema del coronavirus pero nada cada quien es responsable de sus hechos y esperamos que esto lo primero que esperamos esperamos que esto pueda pasar pronto este tema del coronavirus pero si es una realidad independientemente de aquel que quiera creer o no bueno señores gracias por estar con nosotros hasta aquí por las informaciones deportivas de este día un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de ml deportes